Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral manifestaron que se está trabajando en la presentación de una reforma del Código Electoral. De esta manera serán analizados cerca de 200 ítems de la Ley 834 del año 1996. El vicepresidente del TSJE, César Arrúsel, indicó que los cambios técnicos ya se intentaron hacer en el 2014, pero no hubo éxito en el Congreso Nacional. Afirmó que la nueva iniciativa sería presentada a inicios del 2024. El ministro Russell indicó cuáles serían algunas de las reformas planteadas para la realización de mejores elecciones. Una de las cuales la que habíamos mostrado podría ser una de las que más impacto es darle mayor competencia a la fiscalía para que persiga los delitos electorales, compra de cédula y todo lo demás. Además de eso es lo que habíamos hablado desde las chicas, que son poner la foto dentro del padrón que ya las hacemos por resolución hasta las grandes. Queremos ir involucrando ciertos detalles técnicos dentro de la justicia electoral que ya lo hacemos por resolución o lo vamos haciendo a que vayan mejorando dentro del código electoral. Esas son las reformas que vamos a hacer. Son 200, son muchísimas, así que le vamos a pasar en breve todas las reformas para que puedan entender que son absolutamente técnicas. Respecto al uso obligatorio de máquinas de votación tal y como lo establece la ley, la propuesta de reforma es que se envíen apoderados informáticos para las auditorías o verificaciones y no abogados como habitualmente se hace en cada elección.